Amadas hermanas, amados hermanos en el Señor, una vez más se acerca el día especial en el cual festejamos la fiesta de agradecimiento. La vida nos trae alegrías y tribulaciones, es diferente para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que podamos estar eternamente con Él y por lo tanto nos dará todo lo necesario para que podamos alcanzar la meta. Si nos detenemos a reflexionar sobre ello, el agradecimiento a Dios será una actitud cotidiana en nuestra vida. Así quedaremos como lo expresa el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Nuestro anhelo es alcanzar comunión eterna con Dios. Él nos invita a transitar el camino agradeciendo y sirviendo. Por ello, el lema que hemos elegido en nuestra iglesia regional es servir para agradecer. Junto a los apóstoles, agradecemos por cada uno de ustedes y por todo lo que se está realizando. Deseamos que en cada hogar y en cada comunidad pueda vivirse una muy bendecida fiesta de agradecimiento. Es nuestro ruego y deseo que la bendición de Dios abunde en vuestra vida. Un abrazo de corazón y muchas gracias por todo lo brindado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!